This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda pelones, como estan? Yo soy el primo azul y bueno espero que esten muy bien En esta ocasión les tengo dos juegos totalmente gratis de esta promoción que se llama The Game With Gold para el mes de noviembre Y bueno, el primer juego se trata de Deer 3, es para Xbox 360 y este estará disponible hasta el día 15 de noviembre, ok? Es un juego de deportes, es de carreras, está muy interesante, es una saga excelente Y bueno, tiene multijugador en línea de 2 a 8 personas, cooperativo en línea de 3 a 8, descarga de contenido y marcadores Pesa 6 gigas y pasaditos, está muy interesante, descarguenselo, estará pues durante muy poco tiempo disponible Así que vayan por él y bueno, para descargar el juego les aviso que hay dos maneras La número uno es ir directamente a la consola, buscar los juegos y descargarlos Y la número dos es ir aquí abajo en la descripción de este video, donde van a encontrar dos pequeños links Uno para este juego que es el de 360 y uno para el juego de Xbox One, ok? Así que bueno, ya saben, este es el primero, Deer 3 para Xbox 360 Y el segundo se trata de Pneuma Bed of Life, este juego es para Xbox One y estará disponible hasta el día 30 de este mes O sea, prácticamente todo el mes, así que descarguenselo, pesa 10 gigas y pasaditos Es un juego postless, está pues bastante interesante Y bueno, ya saben chicos, si les gustó lo que es este pequeño video Suscríbanse a los que son redes sociales y al canal para más videos Les recuerdo también que este video, yo sé que debió haberse subido el día de ayer Pero no pude por algunos problemillas Pero lo quise subir el día de hoy para las personas que no se han enterado de que ya están disponibles los juegos, ok? Así que bueno, yo no quiero quejar de que pinche primo, nada mames Ya pasó un pinche día que no sé qué, ya sé que pasó un día Pero lo quise subir para esas personas de que todavía no se dan cuenta de que ya los pueden descargar, ok? Así que bueno chicos, espero que les haya gustado Yo soy el principiador, nos vemos en la próxima Voy